La compañera Jaycee Capellán, el propio presidente de la República, Luis Sabinadera, acaba de hacer un anuncio importante con relación a la seguridad ciudadana. Vamos a pasar con ella para que nos dé los detalles. Buen día nuevamente, Jaycee. Gracias a sí, es así. Apenas unos segundos culminó el mandatario de dar la información sobre el operativo que entrará en vigencia a partir de esta tarde, donde en las calles, según lo que dijo, patrullarán agentes mixtos, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, como parte del operativo para reducir los asaltos, la ola de asaltos que se ha registrado en las calles del país completo. Según lo que dijo el presidente, textualmente lo voy a citar, patrullaje mixto con respeto a los derechos humanos, pero con firmeza para sacar a los delincuentes de las calles y ponerlo a la disposición de la justicia. Y ven ustedes cómo todavía permanecen enfilados tanto los agentes de la policía como de las Fuerzas Armadas, esperando las instrucciones para salir a las calles a realizar el patrullaje, que de acuerdo con el mandatario, será desde esta tarde que estarán por las calles del Gran Santo Domingo, así como de las diferentes provincias del país. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer un recorrido para hablar con la gente, a ver qué opina de esta medida que entra en vigencia ahora. Por el momento es la información que tengo. Ah, vamos a... Me dicen que tenemos un corte del presidente, una tarde de lo que habló más temprano. Vamos a escucharlo. Vamos a actuar incluyendo mucha tecnología y mucha inteligencia que tenemos ya de la situación que está pasando en nuestros barrios y de los pocos que están llevando intranquilidad. Y eso tendrá su límite. Y no descansaremos hasta que esa tranquilidad, ese sosiego y esa paz llegue a cada barrio. Bueno, gracias a Jaycee, acaban de escuchar. El propio presidente de la República, Luisa Binader, ha anunciado nuevamente, porque ya es una medida que en años anteriores hemos aplicado en el país, patrullaje mixto con el tema de la delincuencia. Y precisamente...